La Capilla de San Juan de Dios 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 En lo que hemos definido, que será nuestra vida, e incluso en ocasiones, es más triste aún porque muchas veces sencillamente no se puede. Lo cambian las obligaciones fiscales, las responsabilidades, nos hacen en ocasiones tirar las guayas y entender que es más fácil empezar de cero que mantenerse en la mesa. Por eso hoy celebro mis 40 años de ejercicio, no son 40, son 55, porque me colegié hace 40 años, pero me pensé a la profesión lo hice desde el año 68. Por eso celebro mis 40 años de ejercicio con orgullo, con conocimiento de que haber llegado hasta aquí no ha sido un camino de rosa, pero sin embargo lo he conseguido. Y eso en esta sociedad que en la verdad, a la desidia y al miedo, es todo una fuerza. Es el momento de reconocer insistencialmente a dos personas que han trabajado impensablemente para elevar los estándares de nuestra profesión y a poner a sus miembros en su crecimiento y de desarrollo profesional. Recibe hoy la extensión en su nombre, miembro de honor a título póstumo, doña Maripá Molina y yo, doña Catalina Maldonio Marta Molina, su delegado del gobierno de Entrega del Pecamino con su nombramiento, y don Luis Tejaldo Rodríguez Benítez, delegado del Colegio de Granada a Entrega del RSC. El momento de esta tarde llega de parte de una institución fundada en España en el año 1960. Me refiero a manos unidas a una organización internacional de ayuda humanitaria y de desarrollo que trabaja incansablemente para combatir la pobreza, el hambre y la desigualdad en el mundo. Sin lugar a dudas, un espejo en el que mirarse a la cerca del día, un poco mejores. Pero ahí no acaba su labor, manos unidas, es capaz, además, de reconocer el trabajo de personas e instituciones que colaboran de una u otra manera con su labor diaria en favor de los más desfavorecidos. Es un orgullo para el Colegio Social de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Armería recibir de manos unidas el reconocimiento de institución solidaria. Hacer entrega de la apreciado reconocimiento, doña Carmen Cárdenas, representante de redacciones institucionales y sacramento martínez responsable de proyectos de manos unidas. Recoge don Fernando Logueras Rodríguez, presidente del Colegio. Tenemos el honor, como representante de manos unidas, de hacer entrega y del Colegio Profesional, de Granada, Jaén y Armería, de nuestro sello solidario. Gracias por esta solidaridad, haciendo realidad tantos proyectos de manos unidas y de las manos. Gracias a cada uno de las autoridades. Pues llegamos al final de esta, espero que magnífica, sobremesa. Tiene la palabra don Fernando Logueras Rodríguez, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Armería y presidente del Colegio Andaluz de colegios, de gestores administrativos. Suelen ser costumbre celebrar cuando se coloca la primera piedra que sirva de cimiento a un nuevo proyecto. Sin embargo, cuantos proyectos han nunca llegado a ver su final, tal vez habría que empezar a festejar la construcción de la última piedra. Como todos los años de 2015, me toca cerrar el evento, pero este año, a diferencia de aquel, tengo la sensación de que me corresponde poner esa última piedra. La última piedra a toda una etapa, a toda una trayectoria que ha supuesto estar en casa. Por eso, lo hago con emociones encontradas. Por un lado, la felicidad del reencuentro con compañeros y amigos. Y por otro, este año, concluye mi mandato como presidente. Y es el momento de despedirme de vosotros. Yo, en primer lugar, siempre pongo en valor la existencia de los colegios de gestores. No por el hecho de que estén para defender solo y exclusivamente los intereses de su colegio. No solamente porque hay que inscribirme a alguien objetiva como una mera defensa sectorial y a eso se limita. Yo, como representante de la Administración, valoro socialmente la existencia de los colegios porque sois los auténticos interlocutores con los que expliquece el día a día de la gestión pública, a los que es de obligado cumplimiento consultar para que todo aquello que se impulsa desde la Administración se haga conociendo el sentido de, en este caso, de los colegiados. Y, por tanto, siempre para agradecimiento a la misma existencia de los colegios profesionales. Y, por tanto, mi agradecimiento, en este caso, a la vicepresidenta segunda que me presenta al colegio de gestores de administración y colegio de España. Y, por tanto, gracias. Gracias por vuestra versatilidad y capacitación que realizáis como profesionales. Las tareas administrativas y complejas se convierten en fáciles, sencillas y cercanas para los ciudadanos. La colaboración entre el Colegio Oficial de Gestores Administrativos y la subvención de gobierno de España en Jaén es estrecha y abarca, como no puede ser de otra manera, el conjunto de competencias que ejerce la Administración que representa. A todos, felicitar a los compañeros que han jurado ese inicio de su profesión y completo esa profesión con el espíritu que nosotros tenemos y que veo que la Administración la conoce, lo conoce muy bien. Y a los que, por supuesto, han cumplido esos 25 años, que son todo un ejemplo de dedicación, constancia y tesón que hacen crecer y prosperar a nuestra profesión y evolucionar adaptándose a todas esas circunstancias tan cambiantes y tan rápidas con esa evolución tan rápida que tenemos. Gracias. 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 San Cañatán, que su bendición y guía sigan olvidando nuestro camino en esta nueva profesión. Muchas gracias y feliz celebración.